de lima viajamos a panamá y luego cinco horas más para llegar a la habana cuba ahora toca viajar 15 horas para ver a mi familia en mi pueblo natal moa el viaje se sintió infinito este es un sueño hecho realidad son muchos años anhelando un abrazo tuyo te extrañe muchísimo mi querido viejo al caminar por las calles de mi pueblo me he dado cuenta que los baches se han multiplicado en moa y en toda cuba se hace cola para todo amigos les cuento amigos que en cuba el pollo está perdido no hay ni en las tiendas en dólar ni siquiera en la capital encontré carne en las tiendas mlc pero a pesar de la cola eso no te asegura de que vas a alcanzar a comprar pollo en esta cola estuve esperando tres horas y me vendieron el pollo racionado a 210 pesos la libra está en el caseto del arroz el azúcar el aceite lo que sí se puede decir es que la vida del cubano diariamente es buscar la comida buscar el pan de cada día aquí se trabaja para comer y para que tengan una idea más o menos el salario mínimo acá son dos mil 250 pesos que son más o menos unos 10 dólares eso no alcanza para nada aquí el cubano tiene que inventarla lucharla porque si no no come bueno todavía existe cayomoa un callito donde hay una playa para disfrutar en familia ojo es un callito abandonado y no tiene todas las condiciones pero igual se disfruta a pieta pieta y gozadera a ver maría no es todo lo más rico esto es una experiencia especial bueno compañero rubé y dime cómo tú ves esta experiencia este botecito lo compré para un paseo con mi familia aquí a callomor traigo el purito que hace años que no viene a callomor aquí con mi hermano que lo traigo pero conozco que hay humor y aquí tenemos como el artista abrió la mano y el titán y el comer que se llama la mano aquí tenemos la baja el primer hermano de ¡Ey! ¡Qué sanguínea! Ya llegamos. Estás caminando en una pequeña isla, baby. Y bueno, mi gente hermosa, ya estamos en Cayo Moa. Miren esto. Este es cocinero profesional. Y aquí pronto vamos a hacer la caldosa. La caldosita, algo típico cubano. Ya está todo cortadito ahí y listo para deleitarse. ¡Felicidad! 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 ¡Vamos! ¡A comer! ¡A gozar! Miren esto solo se ve en Cuba. Y se puede freír y sale así. ¡Está buenísimo! Aquí tenemos el guapén. Esto es muy típico de Cuba. Se puede comer zancochado, se puede comer frito y es lo más rico que hay en la vida. Esto tiene de todo. Yucca, calabaza, plátano, carne de cerdo. ¡Está potente! ¡A mí lo que me gusta es caldo! ¡Jajaja! De lo mejor. Caldoza cubana con guapén. Buenísima. ¿Te gusta la caldoza? Sí. ¿Te encanta? Me encanta. A mí no me gusta, a mí me encanta. ¿Cómo se dice esto en Perú? ¿En Perú? Sopa. ¿Sopa o sopón? No, esto es... ¿Sancocho? ¿Sancocho? ¿Aquí se le dice Sancocho? Sopa. ¿Aca en Cuba es Sancocho? No, eso se le dice... Ah, ok. Bueno compañeros y compañeras, estamos tomando sopa para los paraguayos. Peruanos. 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 La pasamos genial amigos, hacía ya 12 años que no comía caldoza. ¡Qué delicia! A mis espaldas tengo la casa de mi abuela en Moa, Cuba. ¿El qué? El puerco, como se dice en Cuba. Este puerco es el que vamos a sacrificar. Mírenlo ahí, está medio gordito. Así. Esto cuesta 16 mil pesos cubanos. Más o menos unos 250 soles. Y pronto se va a formar la gozadera. Una gozadera sana. Sin bebidas. Sin bebidas. Sin mucha vaina. Y la vamos a pasar increíble aquí con toda la familia. Miren. Está más vivo que tú y que yo. Más vivo. Bueno, David. Dale suave. Que ya está muerto. Está bien. Listo para la fiesta. Mayor pero sigue. este es el siguiente paso se ponen la vara amigos ya después lo ponemos ahí en esta casa hay miles de historias aquí pasé toda mi infancia y de verdad que es bien nostálgico estar aquí y me da una alegría inmensa poder estar aquí con todos soy el hombre más feliz del mundo esto es un carro esto no es lo que tú tienes en tu casa la princesita de la casa comer puerco asado es lo más tradicional cubano toda mi familia están reunidas para celebrar es una alegría inmensa en toda la casa miren el puerquito está quedando excelente ya está empezando a gotear que es rico amigos se ve delicioso tú sabes está bajando la línea y neguasa ese es el juego cubano dominó miren el juego cubano suave suave los más ricos de cuba esto no se ve en otro sitio solo en cuba madre en cuba pobre más grande será la pobreza después de cinco horas ya quedó todo listo para comer pobrecito que linda pero cariño dios mío la pesadilla del cardiólogo es para mí y en todas las cantidades de carne esto no se ve todos los días con gris cubano arroz con frijoles boniato todo muy sabroso amigos el puerco asado no tiene comparación es una delicia que se disfruta en familia y se puede decir que la pasamos espectacular